Ya cantar, ya cantar, ya cantar que esto es carnaval En vivo yuyo, la flor de mi Andalucía En vivo yuyo, la luz que me da la vía Tiene mi tierra, muere como ninguna De noche de carnaval e iré cantando bajo la luna Que aquí tengo yo mi ente, tengo mi vida y tengo mi cuna